El rector de la UAD, Guillermo Mendoza Cavazos, reveló que sí existe un proyecto para construir un hospital universitario. Mendoza Cavazos señaló que más que su edificación, es el costo de operación lo que se tendría que tener asegurado para materializar el proyecto. El gobernador, Américo Villarreal Anaya, firmó junto con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto, el acuerdo para la ampliación del programa INSS Bienestar en Tamaulipas, que permitirá transitar a un nuevo modelo de salud que garantiza infraestructura, equipo y más medicamentos para el Estado. Además, se anunció que el gobierno federal autorizó la construcción de dos nuevos hospitales en Nuevo Laredo y San Fernando, y además terminar este año las obras pendientes de los hospitales de Ciudad Madero y Matamoros. Luego de dos años de ausencia debido a la pandemia del COVID-19, se volvió a realizar el concurso estatal de escoltas, actividad que fomenta la identidad y fortalece los lazos sociales entre la comunidad educativa. La secretaria de Educación en Tamaulipas, Lucía Aimé Castillo Pastor, encabezó la premiación de las categorías Jardín de Niños, Primaria y Secundaria, alcanzando una participación de más de 24.000 estudiantes de 857 planteles educativos.